Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. La empresa estatal rusa Poliot, está creando la tercera generación de los llamados aviones del juicio final, destinados a servir como puestos de mando estratégico en caso de que las redes de comunicación terrestres dejen de existir y la infraestructura en tierra quede destruida. La función principal de estos aviones, es ejercer de puestos de mando voladores para la cúpula política y militar del país en caso de guerra nuclear. Estados Unidos también ha modernizado recientemente sus aviones del juicio final. El prestigioso escritor y bloguero financiero Charles Hugh Smith, apunta en un artículo que la reciente caída de las bolsas ha sido una maniobra orquestada para que personas muy ricas ganaran mucho dinero. Según Smith, podría haber varias razones por las cuales determinadas élites podrían haber orquestado esta caída de las bolsas. Una sería reforzar las políticas que benefician a los grandes poderes financieros, siguiendo los preceptos de la doctrina del shock. La otra sería ganar dinero y acumular acciones gracias al pánico de los vendedores, y una tercera razón podría deberse a una pelea entre diferentes facciones de las élites que ejercen el poder real entre bambalinas, y tienen diferentes intereses estratégicos. Según filtraciones de fuentes de inteligencia, el ejército francés se está preparando para afrontar masivos disturbios civiles dentro de Francia, protagonizados por inmigrantes radicalizados y fuertemente armados que podrían llegar a apoderarse de barrios enteros. Según dichas fuentes, redes islamistas han adquirido de contrabando rifles automáticos Kalashnikov y misiles antitanque con los que podrían derribar incluso aviones comerciales. Por esa razón, el ejército francés se está preparando en secreto para afrontar la reconquista de grandes áreas de territorio tomadas por estas fuerzas hostiles. Según recientes informes, las fuerzas israelíes han robado dinero y joyas de una casa palestina durante una redana en la Cisjordania ocupada. Los israelíes irrumpieron en la residencia de madrugada, esposaron a la familia y saquearon la casa durante al menos cuatro horas. Por lo visto, las fuerzas israelíes estaban buscando armas de fuego, pero no pudieron encontrar ninguna. El gobierno de Malasia, instalará un chip de identificación por radiofrecuencia RFID, en todos los vehículos a partir de 2018, lo que representará un paso más hacia el Gran Hermano. Según el gobierno de Malasia, este nuevo sistema permitirá a las autoridades realizar un seguimiento de manera efectiva de los delincuentes. Los chips RFID, también serán utilizados para proporcionar supervisión en tiempo real sobre la situación del tráfico por carretera. Además, el chip no podrá ser arrancado del vehículo, pues estará dotado de un sistema que advertirá a la policía cuando alguien trate de quitarlo. Muchas personas alertan de que estas tecnologías permitirán un control orwelliano de la población. Recientes investigaciones de un equipo de científicos de la Universidad de Columbia, concluyen que un antiguo manuscrito llamado el Evangelio de la Esposa de Jesús, que sugiere que Cristo pudo haber estado casado, posiblemente podría ser auténtico. Los científicos analizaron la tinta utilizada para escribir el manuscrito y han conseguido refutar las afirmaciones del científico alemán Christian Askeland, que sostenía que el documento era una falsificación. La policía de Dakota del Norte, será el primer cuerpo de todos los Estados Unidos que dispondrá de drones armados con tasers. Los policías podrán utilizar drones armados con todo tipo de armas no letales, como tasers, gases lacrimógenos, balas de goma, gas pimienta o cañones de sonido. A pesar de ser consideradas armas no letales, se ha reportado que las pistolas taser, que disparan agujas que administran una descarga eléctrica a través de un cable, han matado al menos a 39 personas durante el año 2015. Seúl y Washington aprobaron un plan operacional actualizado que prevé ataques preventivos contra los arsenales de Corea del Norte, en caso de una escalada de tensiones en la península coreana. El nuevo plan se centra en la eliminación agresiva de las armas norcoreanas de destrucción masiva, incluidas bombas nucleares, misiles y armas bioquímicas, así como en el lanzamiento de un ataque preventivo. El plan solo será activado en caso de conflicto armado. Centenares de ciudadanos chinos de la población de Hangzhou, se han pasado horas agachados en medio de la calle recogiendo montones de polvo de azufre, que habían confundido con oro. La multitud, que ocupó la calzada, no pudo ser dispersada por los agentes de tráfico. Una empresa de transportes reveló que lo que la gente confundió con oro, en realidad era polvo de azufre utilizado como fertilizante, que se había derramado en la calle durante el transporte.